Música Una gran variedad de productos y precios que cuidan la economía del consumidor es lo que el mercado de la Merced, el más grande de Latinoamérica, ofrece desde hace 59 años. Es un mundo, una variedad tan grande de productos que tú puedes encontrar de cualquier tipo de mercancías que tú quieras, estamos hablando de verduras, de frutas, de legumbres pero igual hablamos de dulcería, de confitería, de productos regionales. La Merced se da todavía a vender productos que son inclusive prehispánicos como son los tamalitos de charales, como son las carpas, las tripas de pollo, los gusanos de maguey, los jumiles, los chinicuiles, es una variedad increíble. En el mercado como tal tenemos desde que se inauguró el mercado en el 57 por mis padres pero comercialmente hablando lo iniciaron mis abuelos en el año de 1880 en la Merced Vieja en la calle de Corregidora y Alhóndiga. Se trata de uno de los mercados más visitados de la Ciudad de México por gente de todos los estratos sociales. Tenemos clientes que vienen de San Ángel, que vienen de Las Lomas, que vienen de Polanco ya vienen nada más las abuelas, ya nada más vienen también los nietos y los hijos o sea eso te quiere decir de la trayectoria de un negocio que se ha dedicado siempre con valores a vender alta calidad con un buen servicio y un peso exacto como debe ser. Para muchas de las personas que trabajan en algunos de los locales, este sitio se ha convertido en algo más que un lugar de trabajo. Yo soy oriundo, yo soy nativo de La Merced, yo nací en la calle de Manzanares, Anillo Circunpalación y La Merced como central de abastos, La Merced como mercado público, La Merced como una, en la actualidad es una mini central de abastos pues más allá de ser un mercado o un conjunto de mercados, es una tradición, es historia, es cultura, es identidad más allá de ser un mercado frío, de tener cuatro paredes tal vez, es su gente lo que lo hace, lo que lo anima, lo que estamos aquí todo el día hay veces que estamos más tiempo en nuestro mercado que a veces que en nuestros hogares, pero siempre con el gusto de atender a toda la gente y que como les digo hacerles la invitación extensiva a todos para que vengan a conocer este mercado que es único en su clase. ¿Cuántos años llevo aquí? Pues toda la vida, mi papá tiene más de 40 años aquí y pues yo me creé en una caja de manzanas aquí en este mercado, la vida, la vida completa porque vuelvo a repetirte, aquí crecimos, nosotros somos ocho hermanas y corríamos entre los pasillos, aquí hemos crecido, siempre. El mercado de La Merced es un recinto que, desde la primera mitad del siglo XX, es el mayor establecimiento minorista tradicional de la Ciudad de México. Yo estoy desde 1957, o sea que este 23 de septiembre cumplo 59 años aquí. No hay mercado que tenga mejor economía y más barato que La Merced, tanto así que está reconocido mundialmente y es el mercado más grande de toda Latinoamérica. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.